Aplausos 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 ¡Cambia, cabana! ¡Qué bueno, qué bueno está! ¡Cambia, cabana! ¡Oye, que está sabroso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cambia, candia! ¡Cambia, cabana! ¡Cambia, cabana! ¡Cambia, cabana! ¡Va a sacudir, jugada! ¡Va a sacudir, jugada! ¡Va a sacudir! ¡Va a gozar! ¡Mis lisa jing! ¡Mis lisa jing! ¡Mis lisa jing! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gosa, lo que es tuyo! ¡Y ahí está! ¡Lujana! ¡Foxo! ¡Vaya! ¡Que esta sabarrita, duro! ¡Gosa, los bosú! ¡Los bombones de chocolate! ¡Vaya! ¡Cambia, cabana! ¡Cambia, cabana! ¡Echale, cabana! ¡Vaya, cabana! Hey! ¡Oye! ¡Papi! ¡Lo operamos de chocolate! ¡Gosa, lo que es tuyo! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero malanga! ¡Malanga para gozar! ¡Malanga con yunas cerca! ¡Oye, mi pala mamá! ¡Qué buena que regata! ¡Malanga para allá, para acá! ¡Oye, qué sabroso está! ¡Mapá, yo quiero malanga! ¡Malanga para gozar! ¡Eh, eh! ¡La malanga! ¡Ela malanga! ¡Eh, para allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dice, dice, dice! Así que tú, tú eres el que quieres malanga. ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Dame una manito! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Malanga para gozar! ¡Venga! ¡Oye, no lo llaman! ¡La malanga! ¡Básalo, venga! ¡Ay, nada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Malanga, malanga, malanga! ¡Malanga, malanga! ¡Malanga, malanga, malanga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Malanga, malanga, malanga! ¡Ya, ya, ya! ¡No, vamos a ver! ¡Aga, rico! ¡Ay, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Me cansé de vivir improvisando para ti! ¡Ya me cansé de seguirte! ¡Yo me quedo aquí! ¡Now, now! ¡Y he malgastado mis puertas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!